En Harkov, uno de los... Me vais a alucinar. Tío, es que este ya sabéis que funciona, sí. Bueno, bajamos un poco el volumen para que me diga esto. Esto básicamente es una repe, ¿vale? Pero es que ha sido justo lo que ha sido después de haber estado jugando con el acojonante. Es como... Bueno, pues nada. Pues en un primer momento lo que he pensado es, digo, pues bueno, pues nos cogemos y nos vamos por Acuyi. Y poteamos porque tenemos que matar... Tenemos que hacer un kilo o dos. Dos, me parece. Uno o dos, no sé, no recuerdo. Creo que era uno. Creo que era uno. Un kilo. Y digo, pues bueno, pues nos vamos por ahí. Y claro, lo que pasa es que estaba yo como un poquito pensando en mis cosas. Cuando íbamos por aquí. Ya entendéis, ¿no? Y de repente... No es decir, de repente, no. Pero bueno. ¡Ah, qué bonito! El otro berre por ahí, dentro de lo suyo. ¡Ah, qué bajos somos! Y eso que no me ha dado ninguna hostia contra nada. Esto que... ¡Opa! Y yo follado. Digo, bueno, pues sigo recto. Y una polla. Porque está ahí la caja misteriosa. Esa caja misteriosa. No la puedes... No la puedes pisar, ¿sabes? Es el plan. Es como una caja... Rusa. Ahora tocate y fuga. ¡Ah! 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 Marcha atrás. ¡Ah! 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 Por eso nunca le he querido tocar a velocidad a este coche de marcha atrás. O sea, de este tanque. Figuemos en el plano por aquí. Bueno, pues ahora digo, se van a cagar. Porque veo que el T-26 está avanzando. El Panther 2 está en el giliflisklis. Como siempre hacen los Panther 2. A ver si le puedo... ¡Uy! ¡Piérame! Ya sabéis. Se ven en el giliflisklis. ¡Tu puta madre! Por lo menos ya ha desaparecido el ligero de ellos. Y solo queda... Furrufaya. Y yo va con la explosiva. A ver si lo traqueo de alguna manera. Bueno, los tiro cuando le da la gana a esto. Bueno, bueno. Estos son los que me han espoteado antes. ¿Vale? Que me han puteado. Yo con la explosiva digo, quiero hacerles alguna pupa con explosiva. Pero... Al otro a 134, además. A ver, fíjate. A ver si llegaba... Al final nada. Se lo meto a este. Como puedo. Ah, bueno, no miento. Tenemos que hacer 500 puntos de daño por ahí. Perdón, sí. 500 puntos de daño por ahí. A ver si le hago algún crítico bueno. Estos, tened en cuenta, son los que me han pintado antes a mí. Claro. Y este tiro ya lo veréis más raro. Fijaos la torreta. El tiro... La parábola que coge. ¡Pum! Sí, sí. Y ese... ¿Por qué uno sí y otro, no? Estaría muerto el TNH este, pero bueno. ¡Ah! ¡Ah! Pero si estoy cambiando donde apunto, ¿por qué cojones los tiro? No veo donde ya apunto, ¿no? Es como... Pues nada, seguimos la partida. Veo yo que se ha quedado el burrasque, el 44 y tal. Están por ahí como muy solitos, muy abandonados. Digo, bueno, pues vamos a ir a tocar los cojones por ahí. ¿Eh? No vamos, no vamos, que no vamos. Digo, bueno, sabemos que estaba... Yo midé a ver si estaba el S1 ahí o no. O sea, mi objetivo era el S1. Digo, bueno, me voy a hacer una pasadita por afuera, después vuelvo por atrás y yo veré lo que hago. Pero es que, pues ya veréis. Eh, claro, es que ya no estaba el S1 aquí. Estaba ya. Y veo un burrasque solitario. Venga, burrasque solitario. Para mí, además, como sé que tengo la RNG. ¡Bum! ¡Bum! ¡Ay, que veo un UDES! ¡Ay, que viene un UDES! ¡Que viene un UDES! ¡Que me va a matar el UDES! ¡Coya, el UDES! ¡El UDES! ¡Ah, que viene por mí! Bueno, bien, yo me escondo por ahí porque veo el proyecto que se ve acerca. Y tengo que recargar. Por cierto. Recarga con munición de Joro. Y aquí ya no lo encuentro. Solamente asome un poquito la torreta, pero no lo encuentro. O sea, yo intento matarlo, pero no, no me deja. Porque no es como... Está ahí el otro cadáver que no me deja ver. Y no me he quedado a acercar porque estoy a 282. Y una hostia es que me muero. Y no es cuestión de morirse. Vale, se ha morido. Entonces digo yo, ahora te vas a cagar. Queda el proyecto. Y un charriotir. ¡Vamos por el proyecto! Mía, 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 ¿eh? ¡Piu! ¡No fuera! ¡Piu! ¡Muerto! ¡El poder de las rueditas! ¡Piu! Y ahora vamos a por el charriotir. Pero además con el charriotir es como decir salvajemente. ¡Pum! Esa le entra. Esa no le entra, pues no sé por qué. Pero después ya digo así, os vais a cagar. Y ya os voy haciendo ese, os digo. ¡Raaaa! ¡BAN-SAI! Bueno, y esas cosas. Esto ha sido la RP. Pa' que la vierais. Esto me tiene que salir después de los dolores, ¿sabes? En plan... Bueno, me voy a cenar. Me tengo high. ¡Hala! Esto es pa' subirlo. A YouTube. ¡Hala, Dios! Ha, 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 ha!